Bueno, chicos, yo soy el doctor, este, Laurencio. Trabajo en el Hospital Mario Vigiladora, soy médico anestesiólogo. Conmigo hay tres clases principalmente. Una que es anestesicos inhalatorios, relajantes neuromusculares y el último que es más pequeño, oxigenoterapia, ¿ok? Ustedes pueden preguntar en cualquier momento de la exposición, algunas sugerencias, algo que quieran saber, no hay ningún problema, ¿sí? ¿Se escuchan bien, verdad? Sí, sí, doctor, sí se escuchan. Ok, entonces, empecemos por primera clase, que son anestesicos inhalatorios. ¿Pueden ver ahí la diapositiva? Sí, doctor, sí se observó. Ok, entonces, en cuanto a anestesia, hay dos tipos generalmente, ¿no? La anestesia regional, donde el paciente generalmente está despierto. La anestesia solamente es específica en una zona aparte, por ejemplo, una cesárea, ¿no? La parte de los, a nivel del abdomen hacia abajo está adormecido. Entonces, el cirujano opera sin dolor al paciente. Y la, y a veces está despierto el paciente también, ¿no? A veces algunos lo pueden sedar, pero, pero la, lo que, lo que manda acá es la anestesia regional, que es una anestesia específica. En cambio, en la anestesia general, el paciente está completamente inconsciente. Para que un paciente esté en anestesia general, son tres condiciones. Uno, que esté inconsciente, o sea, esté dormido, eso se consigue con anestesicos inhalatorios, o anestesicos endovenosos. Aparte que no tenga dolor, se consigue con opioides, como fentanilo, remifentanilo. Y la última condición es de que el paciente no se mueva. Y eso lo conseguimos con relajantes neuromusculares. Son tres condiciones a las cuales el paciente, si lo tiene, se le llama anestesia general. Entonces, vamos a empezar con las anestesias inhalatorias, que fue lo primero que apareció. ¿Ok? Más o menos, la historia comenta que en el año 1845, el odontólogo, el doctor Wills, usaba opción nitrosa para sus pacientes, para que le pueda extraer una extracción dentada a sus pacientes sin dolor. ¿Ok? Pero en esa época, para que tu aporte científico sea aprobado, y sea hecho a nivel mundial, se necesitaba exponer con un caso clínico, ante un auditorio de médicos del comité de la parte de la medicina. Entonces, este odontólogo, pues, con un paciente, lo hizo público ante el jurado, pero lamentablemente este paciente, cuando se le extrajo el diente, tuvo dolor el paciente. Entonces, no tuvo éxito. No tuvo éxito lo que él practicaba antes, no tuvo éxito en que esto sea, pues, este, sea un hecho histórico para la, para la medicina. Es así que este médico Wills, al ver, al verse burlado, se puede decir, entra en depresión. Incluso se dice que este médico murió suicidado por un ciclo reformo, otro antiguo respiratorio que él usaba para, para fines personales y le dejó, pues, en arno y falleció este paciente, este, este médico Wills. Al año siguiente, al año 46, 1846, otro odontólogo, el doctor Morton, utilizaba el éter para que pueda su paciente dormirlos y hacerle las, las cirugías sin dolor. De la misma manera, él se presentó ante el jurado, ante el comité médico, llevó un paciente y sí tuvo éxito comparado al otro Wills. Es por eso que el año 1846, en el mes de octubre, se, se, se conmemora, pues, el día del, del antesiólogo, porque es por este método, por esa fecha, por ese médico que usó el éter como analgésico o anestésico, los pacientes ya no tenían dolor cuando se le hacía una intervención quirúrgica. Entonces, él es el padre de la anestesiología, el, el doctor William Morton, el año 1846. Y ya después, después de un siglo, en esa época, pues, este, usaban los antesícocineratorios en un, en una, en un, usted vio acá la figura, puede ser usado en, en un, en un esparagrapo, en una, en una gaza, se le ponía el gas anestésico, se le ponía al, al paciente, a las posadas nasales, al inhalar el paciente, se quedaba dormido. Entonces, era muy empírico. Pero después de un siglo, se empezó a crear, se creó otro anestésico, que es el alotano, que venía, pues, en frascos, en, que venía en, en líquido, se ponía un vaporizador y el paciente inhalaba. O sea, era, había una dosis que el paciente tomaba, que, que, que inhalaba el paciente. Entonces, era más exacto, se puede decir, porque en el año 1846, todo era empíricamente. O sea, tú mojabas tu gasa, lo ponías al paciente y no sabías si la dos era mucho, era poco. Pero allá, en el año 1851, se, se usaba el alotano en líquido. Pero el, el alotano también tiene efectos colaterales, sobre todo en el cardiovascular. Es por eso que en el año 65, se crea el sulflorano, que es otro, otro anestésico inhalatorio, mucho más noble, ¿no?, que no tiene esos efectos colaterales como el alotano. Ya después viene el seborano. El seborano actualmente es lo que se usa acá en el país, en el Perú. El seborano, pues, es un anestésico más noble. No tiene muchos efectos colaterales. Tiene efectos a nivel cardiovascular, anio renal, anio hepático. Es mínimo su, 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 su efecto colateral en esos órganos. Entonces, ya, en Estados Unidos también usan el desflorano. El desflorano, pues, es un anestésico donde el paciente, la ventaja es que el paciente automáticamente, en pocos segundos, el paciente entra en inconsciencia. O sea, se queda dormido en pocos segundos. En cambio, con el seborane, tarda unos minutos todavía el paciente. Entonces, esa es la ventaja del desflorano. Entonces, nos quedamos con el seborane, el principal gas anestésico que usamos actualmente en sala de operaciones. ¿Cuál es el mecanismo de acción, no? Si bien, es cierto, estos anestésicos entran por la, por la, por la vía oral actualmente, porque esto es la máquina de anestésico. El paciente que intupe, ¿no? Ahí pone un tubito a los pulmones y por ahí ingresa el gas anestésico. Se va a los pulmones, los pulmones se va a la sangre, la sangre se van a todos los órganos del cuerpo. Y el paciente entra en estado de inconsciencia. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es su mecanismo de acción? Hay varias teorías. Es la teoría del agente específico, la hipótesis unitaria o llamada la regla del Meyer-Roberto, que es la, que es la teoría que se acepta actualmente como su mecanismo de acción, o la hipótesis del volumen crítico, o la teoría de solidificación. Lamentablemente, ninguna de estas explica cuál es su mecanismo de acción. Ninguna teoría hasta el momento se sabe. O sea, en otras palabras, no se sabe cuál es su mecanismo de acción. Y es por ese motivo que algunos anestesiólogos ya no usan anestesia inalatoria, sino usan anestesia en novenosa, todo por la vena, ¿ok? Porque si conocemos cómo actúan los anestesicos de novenosa, sabemos cuál es su mecanismo de acción. Pero de esas cosas anestesicos, al no saber, algunos asumen, no se puede usar algo que no se conoce. Entonces, por eso que hay dos, hay dos grupos, ¿no?, de anestesiólogos. Son los que le usan anestesia inalatoria, como en este caso del seborán. Pero como yo lo voy a refacer, no se sabe cómo actúan esos agentes anestesicos. Por ahí se explica que actúan en el sistema nervioso central. Sobre todo en la corteza. Se dice que esto de las artísticas en la corteza causa amnesia y causa sedación. Y en la médula espinal, como está en el cuadro, nos causa inmovilidad. Entonces, este gasto anestesico tiene dos mecanismos. Uno, inconsciencia. Y la otra, inmovilidad. Porque se comenta que actúa, sobre todo, principalmente en este sistema nervioso central. También se dice que a nivel cerebral hay dos neurotransmisores. Uno que es excitatorio, que es el NMDA. Y el otro que es el inhibitorio, que es el GABA. Pareciera que estos gases inalatorios estimulan al GABA. O sea, un neurotransmisor inhibitorio inhibe las funciones cerebrales. Y por ahí el paciente, pues, se entra en amnesia. Esa es más o menos la aplicación. Cómo se da su mecanismo de acción. La clasificación. Tenemos dos grupos. Los gases anestésicos, que es el senón, el oceano nitroso. Y los líquidos coláticos. Estos gases anestésicos, el ceborrano, por ejemplo. No es que vienen en gas. Vienen en sustancia de líquido. En un frasco con líquido. Eso se pasa al vaporizador. Y por un efecto físico, el vaporizador que está en líquido. Cuando llega el paciente, llega a un estado gaseoso. O sea, se transforma de un estado líquido a un estado gaseoso. En cambio, el senón, que se usa bastante en Estados Unidos. Sí viene en gas. Así como el oxígeno viene en un balón. También el senón viene parecido en un balón. Entonces, su estado natural es su estado gaseoso. Y hay algunos agentes inhalatorios que su estado basal es en estado líquido. Como en el caso del ceborrano. El ceborrano, pues, pertenece al grupo de los éteres. Principalmente los florados. Porque es un opuesto químico. Están los flores principalmente. Por eso se llama florados. No son heteros florados. Al otro grupo tenemos los hidrocarburos, los genados. Lo más importante acá es el alotano. El alotano es un florado de tipo alogenado. Que se ha usado por mucho tiempo. Pero se ha retirado del mercado por el tema que tiene muchos efectos adversos. Vamos a ver cómo es la farmacocinética. Cómo los gases inhalatorios llegan al paciente. Y cuál es su absorción, su distribución, su metabolismo y su eliminación. ¿Ok? Para este hay que saber cuál es la concentración de este gas anestésico del gas inspirado. O sea, cuál es su dosis de este ceborrano cuando está en la maquinaria de anestesia. Una concentración de este gas anestésico con los alveolos. ¿Cuál es su concentración de este gas anestésico con ingreso al cuerpo? ¿Cuánto llegan los alveolos? Y después de los alveolos, tiene que pasar a la sangre. Y de la sangre pasa a los diferentes tejidos del cuerpo. Empecemos por lo primero. ¿Qué es la concentración o la fracción inspirada del gas anestésico? La fracción inspirada del gas anestésico. Para esto hay dos puntos importantes. Hay que saber el flujómetro y el vaporizador. Acá ven ustedes en gráfico. El número uno es el flujómetro. Esa perilla nos dice cuánto de oxígeno se da. Un litro, dos, hasta quince está indicado. ¿Ok? Generalmente nosotros ponemos dos litros. Cuando tú pones más oxígeno, arrastra más el ceborrano. O sea, entra más dos de ceborrano al pasión. Entonces, si tú aumentas el flujo de gases frescos, aumentas la cantidad de oxígeno, la fracción inspirada del ceborrano va a aumentar. ¿Ok? El otro valor importante es el vaporizador. En este vaporizador número dos, donde ven ustedes, ahí está el ceborrano en sustancia de líquido. Cuando pasa al paciente, ya pasa en un estado gaseoso. Porque acá, internamente, ocurre un fenómeno físico-químico. ¿Ok? Entonces, acá dice, la dosificación se basa en dial. De número uno al ocho. Yo puedo poner uno, dos, hasta el ocho. Generalmente en anestésico usamos tres o dos. Entonces, cuando yo pongo de dial de dos y pongo flujo de gases frescos de dos litros de oxígeno, entonces, con ese valor más o menos yo hago una fracción inspirada del anestésico, que es lo normal para un paciente. Entonces, si yo aumentara el flujo de gases frescos o aumentara mi dosificación de dial de ceborrano, estaría aumentando mi concentración del agente anestésico inspirado. ¿Ok? Eso que quede claro. Entonces, acá existe una concentración del agente anestésico inspirado, un valor que se le puede dar, pues, a cada agente anestésico, ceborrano, el otano, etc. Después, este agente anestésico ingresa al paciente y llega, pues, a los alveolos. Cuando llegan los alveolos, se denomina fracción alveolar del agente anestésico. En el camino, este anestésico se va a perder algo de dosis. Entonces, es imposible que si sea 5 la concentración de ceborrano en la máquina, al aviolo llegue a 5. Eso es imposible. Ya sea en los corrugados, en el tubo, en la tráquea, en la tráquea, en ese camino tiene que algo que perderse. Se pierde. Entonces, si yo pongo la dosis de flujómetro y pongo la real de ceborrano, tengo acá, dice, no sé si se mantiene constante la fracción inspirada y la ventilación mecánica, en 10 minutos alcanzo la máxima concentración alveolar. O sea, ¿eso qué significa? Yo tengo que esperar 10 minutos que el paciente esté con los anestésicos para yo saber cuál es la fracción alveolar del agente anestésico que existe. Acá hay un cuadro que ustedes van a ver. Por ejemplo, el ceborrano, el ceofrano. El ceofrano en la máquina de anestesia es de 1% la concentración de cegas anestésico, pero en el alveol es de 0.85%. O sea, ¿cuánto se pierde el este gasto en el camino? Es de 15%. Se dan cuenta, entonces, siempre se pierde. Pero si ustedes comparan con el alotano, en el alotano es 1% en la boca, pero en el alveol es 0.5%. Se pierde 50%. Entonces, es una ventaja más para el ceborrano. El ceborrano es mucho mejor porque la cantidad que se pierde es mínimo. Entonces, la dosis que yo doy al paciente es lo más aproximado que estoy dando. Entonces, es por eso que la ventaja del ceborrano es comparado a otros agentes anestésicos. Después, existe una concentración de ceborrano en los alveolos. Esto pasa a la sangre, la transferencia. Esos agentes anestésicos pasan, pues, del alveolo, pasan a los capilares, ¿no? Por un gradiente de presión. Y esto tiene un nombre. La transferencia de gas anestésicos de alveolo a la sangre también se llama solubilidad de la gente anestésica. Esta solubilidad es muy parecida al gradiente, pues, del alveolo a la sangre. O también tiene otro nombre. También tiene nombre de cociente de partición sangre gas. El cociente de partición sangre gas, llamado que igual que la solubilidad, o es lo mismo, lo que nos explica, el pasaje del ceborrano del alveolo a la sangre, es un número para cada agente anestésico. Para el ceborrano, alotano, el ceborrano, todos tienen un coeficiente de partición, ¿no? O tienen una solubilidad, ¿ok? Esta es una fracción que tiene una explicación. Por ejemplo, este gas anestésico, su coeficiente sangre gas es de 0.63, ¿ok? ¿Eso qué significa? Que si en la sangre va 63, en el alveolo, en el gas va 100. ¿Ok? O sea, hay más gas anestésico en el alveolo que en la sangre. Por ejemplo, si yo acá le pongo que sea el coeficiente de 2, serían 2 en la sangre y sería 1 en el alveolo. O sea, sería mucho más a la sangre ese gas anestésico en el alveolo. En otras palabras, ¿qué conviene que un gas anestésico, ese coeficiente sea menor o sea mayor? Yo quiero, para que tenga más efecto el paciente, en el paciente, el anestésico X, yo necesito que tenga más cantidad de anestésico inalatorio en el alveolo. Eso es lo que hicieron. Entonces, al yo tener más valores de anestesia en el gas, ese coeficiente tiene que ser menor. Entonces, cuanto menor es el coeficiente, lo que significa es que hay más anestésico inalatorio en los alveolos. Por ende, el paciente rápidamente entra en plano anestésico. ¿Ok? Acá van a ver ustedes. Por ejemplo, el suborane. Su coeficiente es de 0,63. Y alotano es de 2,54. O sea, si yo pongo alotano al paciente, este alotano rápidamente se va a la sangre. Queda poco en el gas. Es de 2 a 1. Entonces, el paciente entra en plano anestésico muy lento. Pero si yo pongo el suborane, es de 0,63 de coeficiente. O sea, este paciente tiene más anestésico en los alveolos que en la sangre. Entonces, rápidamente el paciente entra en plano anestésico. O sea, entra en amnesia el paciente. En inconsciencia. ¿Ok? Entonces, es mejor que el gas anestésico tenga menos coeficiente de solubilidad o menos coeficiente de sangre y gas. Acá el mejor sería el ozo nitroso, ¿no? El ozo nitroso, pues, es el gas anestésico que tiene menos coeficiente. Entonces, rápidamente el paciente entra en plano, pero, lamentablemente, el ozo nitroso es más analgésico que anestésico. ¿Ok? Entonces, acá nos habla. Si este gas anestésico tiene menos coeficiente de partición, entra en una inducción mucho más rápida. O sea, la inducción más rápida significa que el paciente entra rápidamente en plano anestésico. O sea, rápidamente el paciente se queda dormido. Y esto se llama fármacos anestésicos insolubles en sangre. Pero si el coeficiente es mayor, como el alotano, la inducción es mucho más lenta. Porque todo el gas anestésico se va a la sangre y queda poco en los alveolos. Por ende, el paciente entra en plano anestésico muy lentamente. Por eso es que antiguamente, cuando usaban mucho el alotano, se demoraba más en la anestesia el paciente. Entonces, actualmente, con Seborane, el tiempo no es tanto, pero es un tiempo promedio, ¿no? Que esperamos que el paciente ingrese en plano anestésico. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Chicos, ¿estamos? ¿Estamos, chicos? Sí, doctor. Ok. Sí, doctor. Entonces, en conclusión, para yo saber, para yo decir, ¿cuáles son los factores de captación? O sea, ¿cuáles son los factores que hacen que el paciente capta más anestesia? Es fracción inspirada de gas anestésico. Acuérdense. La fracción inspirada de gas anestésico está en la máquina de anestésico. Si yo aumento ese valor, rápidamente, yo puedo captar más anestesia. Eso es uno. Otro. Ventilación alveolar. Si yo hago que el paciente respire más, jala más anestesia también. ¿Ok? Lo otro es el coeficiente de partición o de solubilidad. Cuando es menor el coeficiente, el paciente rápidamente jala más anestesia. O sea, rápidamente entra en plano anestésico. Y el gastrocardiaco. Cuando el paciente, su gastrocardiaco es un cardiópato, por ejemplo, y tiene bajo gastrocardiaco, la cantidad que jala de anestesia es bajo. Pero si yo tengo un paciente con hipertiroidismo, donde su gastrocardiaco a veces es alto, ese paciente como tiene una actividad muy alta, tiene un metabolismo alto, entonces también captaría más rápido. Entonces, cuanto más alto se da sanatez el gastrocardiaco, hay mayor captación. ¿Ok? Esos son los factores donde el paciente, pues, captaría más anestesia en menos tiempo. Una vez que ya el gastrocardiaco ingresa a la sangre, hay lo que es la distribución. La distribución significa que el gastrocardiaco tiene que irse a otros órganos. Primero se va a los órganos que están más muscularizados. El hígado, acá dice el hígado, el corazón, el cerebro. Después se va a las zonas menos muscularizadas, como el músculo. Y por último, a las zonas que tienen muy poca irrigación, como el tejido grasoso. Por eso es que los pacientes obesos, cuando acaba la cirugía, ellos demoran en despertar. Porque estados anestésicos se acumulan ahí en el tejido adiposo. Y para que se eliminen, van a demorar mucho más tiempo. Entonces, el tejido adiposo tiene poca irrigación, llega muy tarde y también se va tarde, se elimina muy tarde. ¿Ok? Hay zonas donde no llega la anestesia, que es en el hueso, en los rullientes, porque no tiene irrigación. Metabolismo. Todos los gastos anestésicos, su metabolismo es hepático. Sobre todo en la enzima CYP2C1. Ahí se metaboliza. Entonces, mucho cuidado con los pacientes que tengan un problema hepático. En ellos, los gastos anestésicos podrían su tiempo de duración prolongarse o su eliminación también se prolonga. ¿Ok? Y muy pocos anestésicos se metabolizan en el riñón. Es en menor cantidad. Sobre todo sin el hilo. ¿Ok? Por ahí se dice que el alotano era muy hepatotóxico. Causaba necrosis centrolobulillar. Y algunos hablan que causaba un cáncer también hepático. ¿Ok? Lo otro, también se dice que al ser estos agentes anestésicos metabolizados en el riñón, el metoxiflurano es un gas anestésico que causaría nefrotoxicidad, porque tiene mucho flúor. Entonces, eso es una relación de gas anestésicos con efectos colaterales. Acá ven en el cuadro. Alotano, metoxiflurano, influrano, isoflurano, desflurano, ceborane. Su metabolismo es en el hígado, en la enzima CYP-12-1. ¿Ok? Ahí se metabolizan todos estos agentes anestésicos. ¿Cómo se elimina? Es a la inversa. Cuando yo suspendo el gas anestésico, cuando yo cierro mi vaporizador donde está el ceborane, en ese momento empieza la eliminación de este gas anestésico. Entonces, tengo que yo esperar que este gas anestésico que está en los tejidos pase a la sangre. De la sangre pasa a los alveolos. Y los alveolos es exhalado. Se expulsa. Es ahí donde ya termina, o es ahí donde se elimina completamente el gas anestésico. Y esto depende, pues, de muchos de los temas de la absorción o distribución, ¿no? Depende de si el paciente tiene un problema hepático, como les he dicho, es lentamente, se va a eliminar. Si el paciente es obeso, también se elimina muy lentamente. Si el paciente es pediátrico, se metaboliza mucho, es muy rápido. Y el paciente rápidamente recupera su estado de conciencia. Entonces, depende de muchos factores. Pero la eliminación sigue estos pasos inversos a la farmacocinética. Hay un término que se llama CAMP, que se llama la concentración máxima alveolar. ¿Ok? CAMP 50 significa la concentración alveolar del gas anestésico que produce inmovilidad al 50% de pacientes que son sometidos a un estímulo. Por ejemplo, si el CAMP 50, en este cuadrito, en el cuadrito, el CAMP 50 del segurán es 2. Si yo consigo que sea 2 el CAMP, en la máquina de anestesia, cuando yo pongo a un paciente en el tubo, le pongo su gas anestésico, me aparece el valor de CAMP, un valor numérico. Si me sale 2, significa que de cada 10 pacientes que están anestesiados con este CAMP de este anestésico de 2, la mitad no van a sentir dolor cuando hacen el corte o, bueno, va a estar inconsciente. Pero la otra mitad sí podría moverse porque van a sentir. Entonces, por eso es que se ha creado lo que es el CAMP 95. El CAMP 95 del segurán es de 2.6, o sea, más 2 de anestesia. El CAMP 95 del segurán es de 2.6 significa que de cada 100 pacientes, 95 no van a sentir, no se van a mover cuando hay un estímulo quirúrgico, cuando hay un corte. O sea, estadísticamente se puede decir que es el 100%. Por eso es que nos basamos nosotros mucho en el CAMP 95. O sea, todo paciente debe tener su CAMP 95 para estar seguro, para estar seguro que, para estar seguro de que ese paciente, pues, no se va a mover, ¿no? Entonces, el segurán es de 2.6, al otano es de 0.98, es el CAMP 95. Eso se refiere a la potencia, ¿ok? Los factores que influyen en el CAMP. O sea, ¿en qué pacientes yo tengo que aumentar el CAMP? Si el segurán es de 2.6, hay pacientes que yo debe poner un poquito más. Por ejemplo, acá dice ya trabaja, los pediátricos. Los pediátricos, como tienen un retorno muy rápido, ellos son muy hiperactivos, se consume rápidamente la anestesia. Entonces, en ellos el CAMP 95 de 2.6 no va a ser suficiente, lo tengo que aumentar 2.8 o 2.9. Los que tienen fiebre, hipertermia, también hay que aumentar su CAMP porque la fiebre metaboliza rápidamente los fármacos. Los que son alcohólicos crónicos, los que tienen hipernatremia, los que consumen fármacos como la efedrina, los inhibidores, los limaos, los que tienen drogas como la cocaína. Entonces, en los pacientes, es bueno aumentarle la dosis, se puede decir, no? Aumentar el CAMP para estar seguros que el paciente esté en plano anestésico. Pero hay pacientes que hay que disminuirlo, hay que bajarlo. Por ejemplo, los pacientes adultos mayores. Los adultos mayores, en ellos, su metabolismo es mucho más lento. Entonces, necesitan poca anestesia. Entonces, necesitan menos MAC. Si esos 2.6 del cebolane, en ellos se da pues de 2. En los adultos mayores. En el embarazo también, menos dosis. Los que tienen hipoxia, los que están hipotensos, los pacientes críticos, los pacientes que están mal, de punto de vista hemodinámico, también necesitan poca anestesia. Menos dosis, ok? Los que tienen alcoholismo agudo, los que usan fábricos depresores, benzodiazepinas, algunos que usan reglajantes neuromusculares, que consumen litio, etc. Todos ellos van a necesitar menos dosis de anestesia, menos CAMP. Vamos a ver lo más importante de cada agente de anestésico inelatorio, ok? Por ejemplo, el óxido nitroso. Acuérdense que el óxido nitroso, como todos los analgazos anestésicos, causan depresión cardíaca, depresión miocárdica. No es tanto, pero sí hay una depresión miocárdica, ok? Es leve acá del óxido nitroso. Hay una depresión respiratoria también. El paciente a veces entra en apnea. Aumenta levemente a nivel cerebral, el óxido sanguíneo cerebral. Y no causa relajación muscular. El óxido nitroso no causa relajación muscular. Ok? Todos los demás tienen algo de relajante muscular. Pero este, este gas anestésico no tiene relajación. Es el único. Bueno, tiene una menor distribución, una menor disminución del flujo sanguíneo hepático. O sea, no es tan hepatotóxico. Y reduce también el flujo sanguíneo renal en poca cantidad. Y tiene mucho riesgo de náuseas y bómitos respiratorios. Alotano. El alotano es el agente que ya no se usa. ¿Por qué motivo? Porque tiene mucha depresión cardíaca directa. Y tiene una taquicaya refleja. Y tiene arritmias. ¿No? Mucha gente, muchos pacientes han fallecido por ese tema. Efectos colaterales cardíacos del alotano. Deprimen el centro respiratorio. Como todos los agentes anestésicos. Aumentan el flujo sanguíneo cerebral. Aumenta la presión intra-craniana. Relaja el músculo. Como todos los agentes anestésicos. Hay una relajación muscular. Reduce el flujo sanguíneo hepático. Pareciera que este agente sí reduce el flujo sanguíneo hepático más considerable que otros agentes anestésicos. Por eso es que está relacionado mucho con hepatotoxicidad al alotano. Y también reduce el flujo sanguíneo renal. No es tanto, pero sí tiene un problema. Hay un tema renal. El isoflorano. El isoflorano también deprime el corazón, pero levemente. Y tiene algo importante. El robo coronario. El isoflorano es el único agente anestésico que causa robo coronario. ¿Eso qué significa? Que este agente anestésico, cuando el paciente en el corazón, tiene zonas que están isquémicas. O sea, zonas que ya no necesitan irrigación sanguínea. Este caso lo que hace es que esa zona que aparentemente está irrigado, vaya a las zonas que sí necesita irrigación sanguínea. ¿Ok? Porque el corazón de un paciente cardiópata, un porcentaje de ellos, el corazón, por ejemplo, están isquémicos. Pero por más que estén isquémicos, siempre llega sangre a esa zona. Siempre llega relación sanguínea. ¿Ok? Entonces, este agente anestésico, esa sangre que va a la zona que está muerta, entre comillas, lo va a derivar a las zonas del corazón que están viables. ¿No sé? Eso se llama robo coronario. Es una ventaja que tiene el isofloral. De pleno corazón, es un broncodilatado también, muy bueno. Aumenta el pulpo sanguíneo cerebral, aumenta la presión intracraniana, reduce el pulpo sanguíneo hepático y también renal, ¿no? Como otros agentes anestésicos, pero en menor cantidad. Y el isofloral me dice que tiene buena tolerancia en pacientes hepáticos renales, pero de todas maneras, como yo les he dicho, que como ellos se metabolizan en el hígado, mucho cuidado, ¿no? Es que dice que hay que evitar en los hipovolemias graves. Todo paciente que ha tratado operaciones crítico, es de hipotensio, chocado, los gastos anestésicos se usan con mucho cuidado en menor dosis. Entonces, el desflorano, el desflorano también deprima el corazón. Acá, ¿cuál es lo importante acá? Que a nivel vía aérea es muy irritante, irrita la vía aérea. Hay laryngoespasmo, salivación. Es por eso que esa gente no se usa en niños, porque los niños de por sí tienen posibilidad de laryngoespasmo, de salivaciones. Si yo le pongo desflorano, hay más posibilidades de que el niño me haga un laryngoespasmo. Entonces, eso es el punto en contra de este agente anestésico. Dice que mantiene el cuerpo sanguíneo cerebral, pero de todas maneras aumenta el cuerpo sanguíneo, aumenta la ponte craniana, relaja los músculos, reduce el cuerpo sanguíneo hepático y también reduce el cuerpo sanguíneo renal. Es el boraneo, es lo que usamos nosotros actualmente. Se deprime el corazón, pero levemente, es noble, se puede decir. Se deprime el tema respiratorio, se produce apnea, y este agente sí revierte el broncoespasmo. O sea, si un niño hace un broncoespasmo, el boraneo broncodilata. Esa es la ventaja que tiene el boraneo. Amuente el cuerpo sanguíneo cerebral, como todos, relaja los músculos, reduce el cuerpo sanguíneo renal, el funcionamiento no hepático, pero este agente es el más noble comparado a todos los demás agentes inhalatorios como tal. El seborane acá dice, por ahí se dice que el seborane, como tiene un tema hepático y como tiene una eliminación también renal, causaría un poco de nefrotoxicidad. Pero son hipótesis y a pesar de todo eso sigue siendo seguro ese agente anestésico. Contraindicado dice en hipovolema grave. Más que contraindicación significa que un paciente que está crítico está hipotenso. Los agentes anestésicos hipotensan más. Por eso dice que contraindicado. O sea, más que contraindicado es con mucho cuidado hiposal, con mucho cuidado son con menos dosis en estos pacientes. Y viene otro agente anestésico, el más noble, que es el xenón. El xenón es un gas noble donde no tiene efectos a nivel cardiovascular. Acá dice escaso efecto cardiovascular, escaso efecto renal hepático. Es neuroprotector. En cambio, todos los gases anestésicos, los demás sí tienen problemas a nivel cerebral, pero ese no. No produce efecto invernadero. O sea, no contamina el ambiente. O sea, este gas sería lo ideal. Pero el tema en cuál es el costo es muy elevado. Es muy elevado. Es muy elevado. Solamente lo tiene Estados Unidos. Y a pesar que Estados Unidos es, bueno, un país donde tiene pues todas las condiciones, tampoco se usa en todos los hospitales, porque su disponibilidad es inmediata. Para que tú captes el xenón del medio ambiente, es difícil, es, es, no es fácil, no se obtiene lo necesario para que todos tengan el xenón. ¿Ok? Pero con el tiempo, puede ser que con el tiempo, pues, el xenón desplace al seborane, cuando se mejoren las condiciones económicas, o cuando se mejoren las condiciones para poder captar más xenón, más xenón del medio ambiente, el equipo médico para que usen para los pacientes. Bueno, chicos, eso sería en cuanto a agentes anestésicos. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguna pregunta, serio? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 en el neurotransmisor. Están las mitocondrias, está la mielina y están las células de Schwann. Las células de Schwann son las partes terminales de la mielina, porque la mielina no llega a la forma distal del nervio, sino llega a las células de Schwann. Después viene el espacio sináptico. En el sueño sináptico es ahí donde se va a liberar la semicolina, ¿ok? Y al final está el tejido muscular. En el tejido muscular, la zona negrita, están los receptores de la semicolina. Estos receptores de la semicolina es importante, es obligatorio para que una vez que ha expulsado el neurotransmisor, tiene que llegar a este nivel, a este receptor, y al llegar a este receptor, automáticamente el tejido muscular se activa y el tejido muscular hace la contracción y flexión, ¿no? Por eso que ahí viene el movimiento. Es por eso que el paciente, pues, hace contracción, hace flexión, hace tensión gracias a este fenómeno, ¿no? De la unión neuromuscular. Donde la semicolina llega al receptor, automáticamente se activa el tejido muscular, se contrae y se hace todos los movimientos. Los relajantes van a hacer que esto se inhibe, que esto sea inhibido para que el tejido se desplaza. Acá estamos viendo una imagen mucho más grande. Estamos viendo la vesícula sináptica. Estamos viendo la vesícula sináptica, donde dentro está la semicolina. Y esta vesícula sináptica, como de proteína, es la sináptica. Esa proteína más importante de esta vesícula, su función es, es que se una esta vesícula a la parte distal del tejido nervioso, para que sea expulsado el neurotransmisor. Entonces ven acá, como hay una zona de activación, es ahí donde la vesícula se van a pegar, es ahí donde esta proteína de la sináptica previna, va a ser como un anclaje. Se va a unir la vesícula sináptica con las zonas de activación. Acá estamos viendo en este gráfico, como la sináptica previna se pega a la zona de liberación. Se pega y hace una unión de las zonas de liberación con la vesícula, la vesícula donde está la semicolina. Una vez que se une y se ha expulsado, la semicolina se expulsa y en la parte distal están los receptores de este neurotransmisor, ¿no? Donde está esperando que llegue el neurotransmisor para que se pueda activar y el tejido ingresa en contracción. Es importante cómo esta vesícula se abre y expulsa a este neurotransmisor. Es importante también saber cómo es este receptor. Este receptor tiene cinco subunidades. Para que el paciente, para que este receptor se abra y el paciente pueda hacer movimientos, es necesario, es necesario que la acetilcolina se pegue a las dos unidades, a las dos unidades alfa. Acá estamos viendo en gráfico, en gráfico C, donde se pega a las dos unidades alfa y se abre el receptor. Ingresa el sodio calcio. La acción sale. Une a una movida tal. Sigue cerrado el receptor. O sea, ese tejido muscular sigue estando en, sigue estando flácido. Entonces no, no, este, no se activa. Es necesario que se active el receptor. Por eso, en gráfico D, cuando pasa que un relajante llegue a una unidad alfa, es suficiente para que este receptor no se abra y el paciente entre en un estado de flacidez. Eso sería la explicación, cómo un receptor de la acetilcolina puede abrirse, ¿no? Bueno, ahí llega el neotransmisor. Acá tenemos otro gráfico, donde nos habla del neotransmisor que es la acetilcolina, cómo se forma y cómo se metaboliza. Ustedes saben que este neotransmisor de esta nave círcula, ¿no? Se libera. Una vez que se libera el neotransmisor, se pega a su receptor. La acetilcolina se pega a su receptor. En la zona postinato, obviamente. Una vez que se pega, el paciente, el tejido muscular, entra en contracción. Cuando ella cumple su función, hay una enzima que se llama la acetilcolinisterase. La acetilcolinisterase va a metabolizar a este neotransmisor en dos partes. Uno en acetato, donde se va al espacio sanguíneo y se pierde. Y lo otro en colina. La colina ingresa al tejido nervioso. Cuando la colina ingresa, las mitocondrias liberan una enzima que es la acetilcolinzima. Y esa acetilcolinzima se une con la colina. Al unirse con la colina, con la acetilcolinzima, forma el neotransmisor, que es la acetilcolina. Y esto ingresa en la vesícula. Ahí se almacena, ¿no? A la espera de que haya un estímulo en el tejido nervioso para que otra vez sea expulsado ese neotransmisor y otra vez por su tejido muscular entra en contracción. Bien. Esto es la parte de la fisiología, cómo es la unión neuromuscular para poder entender cómo actúan nuestros relajantes. Los relajantes neuromusculares se diversifican de varias formas. Una de ellas es por su mecanismo de acción. Despolarizantes y no despolarizantes. ¿Ok? Lo otro es por su tiempo de efecto. Las ultracortas que actúan en 5 minutos, como la acúmula en colina. La corta de 15 a 20 minutos y la intermedia, que es de 20 a 40 minutos. Es lo que usamos más a la operación. El atracurio, el becuronio, el bocuronio, su tiempo de duración es de más o menos 40 minutos. Hay otro relajante que dura más de una hora, que sería el pancuronio. El pancuronio no se usa mucho en los efectos colateral. También se clasifican de acuerdo a la estructura química. Los ésteres, que es el becuronio, el bocuronio, que se usa bastante en las operaciones. Y el otro grupo químico es el abenzil y psicodilínicos. Este es el atracurio y el famoso cisatracurio. Este cisatracurio se usa bastante en icuosi. Se ha demostrado que aquellos pacientes que tienen estrés respiratorio, problemas de neumonía, que necesitan, que estén intubados y que están relajados, se ha visto que el cisatracurio es el relajante colestandar para estos pacientes. Pero para nosotros, los anestesiólogos, más usamos el becuronio y el bocuronio para los pacientes que se va a operar. Entonces, vamos a ver la calificación principalmente por el mecanismo de acción, que son los desbarizantes. Los desbarizantes hay dos fármacos. El que se usa mayores es la sucilcolina. La sucilcolina, si ustedes ven acá, la forma química, compara a la sucilcolina, al neotransmisor. Van a ver que la sucilcolina, si yo la parto en dos, en la mitad, es lo mismo que la acción colina. Se puede decir que la sucilcolina es dos veces acción colina. O sea, químicamente es muy parecido. Este es el relajante neuromuscular que es desbarizante. Si yo coloco al paciente, llega a los receptores de la colina, va a pensar, ellos van a pensar que no es la sucilcolina. Ellos van a pensar que la que está llegando es la sucilcolina. Entonces, se abre. Se abre. Al abrirse, como la potencia es el doble que la hace el colina, ese paciente no va a entrar en contracción neuromuscular. Va a entrar en una contracción intensa. Es una contracción muscular intensa, donde llega un momento en que el músculo se cansa. Y como hace una etapa, hace flacidez muscular. Por eso que se llama relajante muscular es desbarizante. O sea, su mecanismo de acción no es de antagonismo. Es de agonismo. Es de agonismo. ¿Entienden? La receptora se equivoca. Se abre. Entonces, los receptores entran calcio a la zona intracelular. Al entrar calcio, entonces, el tejido muscular empieza a contraerse, pero de forma intensa. Por eso, cuando uno ve al paciente, cuando se coloca este relajante, el paciente como que pareciera que convulsionara. Como que convulsiona, como que se mueve los tejidos musculares. Pero después de unos segundos, el músculo se cansa, el paciente entra en una relajación muscular. Es lo que se quiere. Uno con el tesoro quiere que los músculos estén relajados. Para poder intubar el paciente. Para que el cirujano lo pueda operar. Para que tú puedas hacer tus procedimientos. ¿Ok? Entonces, este relajante tiene esta particularidad. Primero simula, como acá dice, simula la astilcolina. Inicialmente, van a simular. O sea, van a imitar a la astilcolina. Por eso es que se abren los receptores. Y posteriormente, posteriormente, viene el efecto bloqueante. O sea, viene el efecto de relajación muscular. ¿Ok? Entonces, su mecanismo es de agonismo. No antagonismo. No es de agonismo. Pero en la fase 2, como acá dice, en la fase 2, viene la relajación. En la primera fase, fascicula. O sea, se contrae el músculo. Tiene la contración intensa. Y en la segunda fase, se relaja. ¿Ok? Este relajante de uno muscular es ideal para la intubación tracheal en forma inmediata. Cuando sea de prioridad. Cuando el paciente quiere ser intubado rápidamente. Ya sea por un tema médico. Por ejemplo, llega un paciente con un traumatismo craneano. Y tiene el plazo de 6 o de 7. Entonces, yo tengo que intubarlo rápidamente. Entonces, ¿cuál usar el relajante para intubarlo? Sería la astilcolina. Actúa en menos de 60 segundos. En cambio, lo demás relajante hay que esperar más de 2 minutos para que pueda actuar. Demora más tiempo. Entonces, este relajante sería importante en esos casos de perteneces. Y su tiempo de acción es de 10 minutos. O sea, solamente dura 10 minutos. Es por eso que en esas operaciones no lo usamos. Porque las cirugías no demoran 10 minutos. Demoran más tiempo. Pero yo creo que el trauma shock sí sería importante. Porque ahí los pacientes entran rápido. Y es rápidamente que hay que intubar. Entonces, la astilcolina sería muy relajante para esos pacientes. Otra cosa más. ¿Por qué motivo no usamos los anestesiólogos en este relajante sala de operaciones? Porque tienen muchos efectos colaterales. Demasiado, diría yo. El músculo esquelético, como hemos dicho, no causa fasciculación. Las fasciculaciones, cuando el paciente se levanta después de la operación, se queja de dolores de los músculos. O sea, producen mialgias. O también rigidez en el paso operatorio. El paciente está muy rígido. Le dolen los músculos. Es un efecto colateral. También se ha visto que causa hemesis, aspiración gástrica. A nivel oftalmológico. Aumenta la presión intraocular. Imagina que uno tiene glaucoma. Se opera y le pone este relajante. Se aumenta más el glaucoma. Aumenta la presión intra craniana. Hay taquicardia. Hay bardicardia. A nivel respiratorio. Se causa disnia, broncoespasmo. Se causa una hipertensión maligna. La hipertensión maligna son pacientes que en otras operaciones fallecen por una fiebre alta. Una causa se dice que es la socioculina. Y lo más importante. Causa hipercalemia. La hipercalemia es una causa de paro cardíaco. Y hay pacientes que llegan a hacer depresiones de emergencia. De por sí ya con potasio alto. Si yo coloco este relajante. Eleve más el potasio. Entonces podría yo causarle una hipercalemia. Por eso nosotros no usamos este relajante. Muy bar a veces usamos. Pero la verdad que. Y ya no tenemos mucha cabida para este relajante en estado de operaciones. Pulse effects colateral. Ahora vienen los relajantes. No desvalidantes. Acá. Hay un error. Los relajantes no desvalidantes. ¿Cuál es su beneficio de acción? Este relajante compite con la socioculina. Compite para el receptor en el post-sináptico. ¿Ok? Se antagoniza. Este relajante se va al receptor. Y se pega en una alfa. En una nada más. Hemos dicho anteriormente que basta que esté pegado una alfa. Este receptor no se abre. Está cerrado. Por ende. Disminuye el potencial de acción en la placa terminal. Y por. Y ya en convulsión. Por ese bloqueo neuromuscular. Entonces. Este relajante no desvalidante. Si tiene. Tiene el efecto. Efecto lógico. ¿No? Que bloquea el receptor. No permite que se abra. Al no permitir. La circulina no puede ingresar. Y no actúa. Al no actuar. Entra un bloqueo neuromuscular. Este relajante. Tenemos. Principalmente acá en el Perú. Tenemos el becuronio y rocuronio. Acción intermedia. Cuarenta minutos. Cincuenta minutos. Tiene su tiempo de duración. También químicamente es un esteroideo. El otro grupo que tenemos es el atracurio o cesatracurio. Que también dura mucho tiempo. Pero pertenece a los compuestos de los benzil y psicodolínicos. Hemos dicho que cesatracurio se usa bastante en UCI. Para los alimentos intubados. Vamos a ver uno por uno. Lo más importante. A ver. El atracurio. El atracurio hemos dicho que es una relajante de acción intermedia. Este. Si yo coloco al paciente. Más o menos unos dos o tres minutos. Hace su efecto. Y dura pues hasta cincuenta minutos. Esta es la dosis. De cero coma cinco. ¿Y cuál es lo importante? Es un metabolismo. Es un metabolismo de Hotman. Es un metabolismo de eliminación sanguínea. O sea. Este. Este. Elfabranco. No pasa por el hígado. Y no pasa por el riñón. Si pasa. Es la mínima cantidad. En otras palabras. Sería ideal. Para aquellos pacientes. Que tienen algún problema. Alguna enfermedad hepática. O alguna enfermedad renal. ¿Ok? Pero ¿cuál es lo malo? Que libera mucha vitamina. Cuando libera mucha vitamina. ¿Qué significa? Anafilaxia y hipotensión. La lengua es paz. Entonces. No sería. Tan buen relajante. Que digamos ¿no? Que producen los efectos colaterales. A raíz de esto. Salió otro relajante. Muy parecido al atracurio. De la misma familia. que también se elimina o que también se metaboliza a nivel de Jotma es independiente al tema renal, al tema hepático o sea, es lo ideal en pacientes que tengan una enfermedad tanto en riñones como en el hígado ¿ok? y sus efectos colaterales ya no existe la anafilaxia ya no existe la liberación de histamina si no viene acá y dice que auxiliar por la adenosina pero estos efectos colaterales es muy es muy rara no se ha visto tan seguido son casos reportados mínimos se puede decir que este relajante si no tiene muchos efectos colaterales es noble que se podría usar comparado a la tracur igual su tiempo de inicio es de 2 a 3 minutos dura casi 50 minutos y esa es la dosis que se coloca al paciente entonces este fármaco es ideal si yo tengo un paciente por ejemplo que se opera de una de una penzitis aguda tiene una cirrosis hepática esto sería lo ideal o tengo un paciente que tiene falla renal estadio 3 por ejemplo y se opera de una colera esto es relajante sería lo ideal porque daño y renal no tiene nada que ver ¿ok? entonces hay que ver siempre al paciente la parte médica para yo escoger los medicamentos ideales para ese paciente tenemos otro relajante el becunonio creo que es más noble de todos ellos el becunonio es un relajante efectos adversos no tiene casi acá dice disminuye la fuerza cardíaca pero cuando disminuye se puede manejar y otro otro efecto no hay entonces es un relajante muy noble lo malo que tiene por un inicio de 3 minutos todavía empieza los 3 minutos dura 50 minutos esto es la dosis pero su metabolismo y eliminación es hígado y ñones entonces con mucho cuidado en sus pacientes el otro relajante que actualmente se usa más en sal de operaciones es el relajante más usado en sal de operaciones porque es el más usado su tipo de inicio es a los 2 minutos cuando yo le coloco la dosis de 0,6 pero si yo duplico la dosis a 1,2 su tipo de inicio disminuye al minuto muy parecido a la azucincolina la azucincolina actúa en menos de un minuto y esta es relajante si yo le aumento la dosis al doble va a disminuir en un minuto el tipo de inicio obviamente que la duración ya no será 50 minutos una hora y media porque si yo pongo más dosis la duración de este relajante en ese paciente va a ser mayor eso es la salvedad en otras palabras es el único relajante que si yo aumento el doble de dosis me disminuye el tiempo de latencia el tiempo de inicio en cambio si yo coloco por ejemplo al atracudio le pongo no le pongo 0,5 por kilo le pongo uno por kilo o dos por kilo nunca el tiempo de inicio va a ser menos de dos minutos será dos minutos siempre el otro relajante es esta el rocuronio es por ese motivo que nosotros los anestesiólogos usamos bastante rocuronio para poder intubar al paciente rápidamente bueno igual su metabolismo y eliminación renal hepático con mucho cuidado acá tenemos un cuadro donde están todos los relajantes musculares que usamos el atracudio es una eliminación de hotma su metabolismo y eliminación riñón hepático es muy poco o sea se puede decir que es muy seguro en los pacientes que tengan pues un antecedente hepático renal el atracudio y el rocuronio si se metaboliza en el hígado y en los riñones con mucho cuidado ¿ok? siempre cuando la piste se opera tenemos una evaluación preoperatoria en esa evaluación preoperatoria hay datos que para nosotros es muy importante ¿qué enfermedades tiene? ¿y qué fármacos se está consumiendo? ¿por qué es importante? ya que en cada operación usamos más o menos de 10 a 15 medicamentos y muchos de ellos se metabolizan en el hígado sobre todo en el cromo P450 como todos los medicamentos que usa el paciente se va a esa parte y yo como anticiólogo uso más medicamentos hay una interacción esa interacción medicamentosa podría ser positivo o sea aumentaría su efecto o también podría ser diminuctorio para eso que lo disminuya hay fármacos como que hay en el cuadro que potengan el relajante por ejemplo si yo uso el cronio el tiempo de duración son de 50 minutos pero si el paciente va a consumir este listado de medicamentos ansiolíticos narcóticos de docaína antibiótico como los amniolicosis clina vicina la vancomicina consume los hipertensos bloqueantes de calcio beta bloqueantes diuréticos entonces ese paciente el relajante ya no va a durar 50 minutos va a durar mucho más tiempo porque van a potenciar su duración su acción del relajante será pues una hora y diez minutos más o menos por eso mucho cuidado mucho cuidado porque lo importante esto porque si la cirugía acaba menos de una hora el paciente todavía tiene relajante neuromuscular yo no le puedo despertar porque si yo le despierto no va a poder respirar porque todos los músculos están paralizados yo tengo que asegurarme que el paciente no tenga relajante para que se levante y no tenga ningún inconveniente es importante los fármacos que potencien acá hay un cuadrito más que dice los fármacos que antagonizan al relajante pero la verdad que eso antagoniza en menos tiempo o sea si dura 50 minutos el bucuronio con 8 medicamentos que antagonizan pues será 45 minutos o sea casi nada se puede decir por eso que no notamos tanta importancia aquellos que usan los fármacos anticonvulsivantes esos van a disminuir el tiempo de duración pero es mínimo pero si nos interesa bastante los fármacos que van a potenciar van a prolongar ¿cómo actúan los relajantes los ancianos por ejemplo hemos dicho que los ancianos su metabolismo es mucho más lento ok por ende que los fármacos que uno usa por kilo de peso de un anciano que uno usa por kilo de peso este medicamento se va a prolongar acá dice tiene una prolongación de la duración de acción de estos relajantes no desparalizantes se prolonga porque el hígado el riñón de un anciano ya no es lo mismo que un joven por eso se prolonga entonces en estos casos ¿cuál sería lo ideal? el atracurio o el atracurio ¿no? porque ya que no tiene metabolismo por hepático renal un anciano como está alterado el hígado del riñón entonces este relajante su metabolismo es de hotman es un metabolismo plasmático entonces no tendría repercusión en estos pacientes sería ideal por ahí también se puede decir que si yo uso por ejemplo un rocuronio un pecuronio en estos pacientes ya no usaría pues 0,6 de pecuronio se usaría 0,1 ya no usaría 0,1 se usaría 0,05 o sea la mitad de la dosis tengo que usar la mitad de la dosis para yo asegurarme que en una hora cuando ya acabo la operación ya no tengo relajantes entonces los ancianos se baja la dosis de los relajantes no de 40 años los obesos los obesos el tema es el tejido grasoso entonces el tejido grasoso pues si yo le pongo por su kilo si uno pide 100 kilos si yo le pongo por su peso de 100 kilos va a ser mucha dosis para este paciente porque todo se va al tejido graso y para que se le elimine se demora un montón de tiempo por eso acá dice que los relajantes o los relajantes no desvalizantes deberían arbitrarse por su peso ideal no por su peso real por su peso ideal si uno mide uno a 70 a veces 100 kilos su peso ideal va a ser de más o menos 70 kilos 70 entonces sería por 70 lo que tengo que multiplicar no por su peso real el extra relajante que se pone por su peso real es la subsinconia el extra relajante es el nómino que se coloca por su peso real por su peso real entonces los más relajantes se pone por su peso ideal para que no se meta para que no se quede el paciente con relajante en el cuerpo los nefropatas como hemos dicho aquellos pacientes que por si ya han estadio 3 estadio 2 en ellos pues este si yo uso si yo uso un relajante este gravideo con lo curónio o sea prolongado se incrementa se incrementa se incrementa la semivida de eliminación para el nervio tengo que bajar la dosis bajar la dosis a la mitad más o menos en ellos lo ideal sería usar el atracurio o el cisatracurio esta relajante si estaría muy bien para su paciente porque no tienen eliminación por ese órgano ok y no se usa acá dice no acá dice no se usa la sucilcolina porque los pacientes necrópatas de por si tienen potasio alto si yo le pongo la sucilcolina aumenta la hiperpotase M puede ser una caja de parrocardia los quemados en los quemados se dice que hay una alteración de los receptores nicotínicos hay una alteración de los receptores de la de la de la colina y esto que genera una resistencia relajante de la muscular al contrario lo que encubren los en los en la ropa en los en los ovejos donde la dosis empieza a bajar en los casos hay que aumentar la dosis los pacientes que por si ya hay una resistencia a relajante de la dosis hay una resistencia relajante por ende yo tengo que aumentar la dosis de este relajante ahora no se coloca tampoco la azucarcolina porque la azucarcolina más o menos se libera potasio hasta los dos años hasta los dos años yo no le puedo encontrar un paciente azucarcolina porque aumenta azucarcolina por eso que siempre un paciente la evaluación preparatoria es muy importante hay que decir es quemado desde cuando está quemado usted cuantos años cuantos días tiene o sea de quemadura si tiene pocos meses entonces yo tengo mucho cuidado con este relajante de la azucarcolina y todo lo demás hay que aumentar la dosis porque hace una resistencia con esto lo que hemos hablado tiene la pregunta es decir si bien cierto sabemos cuánto tiempo dura con relajante un paciente y esto varía varía si el paciente tiene enfermedades tiene comorbilidades etc y nada no garantiza el hecho de que yo tengo una creatinina un paciente de 0,8 que es normal eso no garantiza de que el paciente ya está empezando con un tema de una falla renal porque son números son números y lamentablemente no son sensibles al 100% por ahí el paciente puede estar ya con su falla renal pero los números no me lo dicen si yo le pongo relajante podría prolongar para yo estar seguro que el paciente ya no tiene relajante y yo después al paciente despertar cuando acaba la operación yo tengo que monitorizar hay un equipo hay un aparato que si existe lamentablemente no lo tiene en todos los hospitales públicos sobre todo que es el monitoreo neuromuscular el TOF el TOF o el monitoreo neuromuscular nos dice ese paciente todavía tiene relajante o no lo tiene el TOF pues está indicado está indicado como una recomendación fuerte que todo paciente que usa relajante debe ser monitorizado esa es una recomendación este es un dicho de aquí a la práctica que no se use y es otro tema el monitoreo neuromuscular es aparte como ustedes van a ver acá se coloca en el pulgar en el dedo índice y los cables acá en el nervio cubital nos da un valor si ese TOF sale más del 90% con toda seguridad se puede decir que el paciente ya no tiene relajante o sea yo voy al paciente y lo puedo despertar y cuando se despierta el paciente no se va a quejar de que despegue el aire y de que no puede respirar porque ya no tiene relajante en el cuerpo se tiene que ver el 90% ¿ok? este aparato se ubica solamente en el pulgar en el índice así por ahí pues después si se tiene un problema en la mano también se puede poner en la frente en la frente y nos da pues un valor numérico o nos dice en qué grado de bloqueo está el paciente eso es lo que ustedes deben saber este equipo del TOF nos dice el paciente en qué grado está hay 4 grados de bloqueo neuromuscular grado de recuperación bloqueo moderado bloqueo profundo bloqueo intenso se dice que en las cirugías todo paciente debe estar en grado de bloqueo profundo en este grado debe estar todos los pacientes o un poquito de bloqueo moderado pero ahí queda cuando un paciente se tiene que extubar debe estar en un grado de recuperación con un TOF de mayor del 90% ahí el paciente ya se lo podría extubar o despertarlo porque ya no tiene relajante neuromuscular ahora ¿cómo sabe el grado del paciente de bloqueo para que el TOF es un poco inferior neuromuscular este 2 tiene 4 barras obviamente en el lado derecho 4 barras del mismo tamaño cuando yo le pongo un relajante neuromuscular automáticamente de la primera en la cuarta barra hay una simetría la cuarta barra va bajando de tamaño pero sigue habiendo en el paciente de recuperación que existen las cuatro barras todavía claro que una más pequeña que la otra porque ya es relajante hace su efecto y una vez que ya ya no existe una barra existe una barra o tres barritas es un bloqueo moderado ¿ok? porque ya la ya la cuarta barra se eliminó la segunda se va eliminando hasta que solo se quede una sola barrita nada más pequeña es un bloqueo moderado y si ya no queda ninguna barra es bloqueo profundo o bloqueo intenso en ese bloqueo el TOF ya no muestra ninguna barra entonces como yo diferencio entre bloqueo intenso y profundo pongo otro monitor que se llama potenciales postetánicos el PTC los potenciales postetánicos si sale más de uno y el TOF está en cero es bloqueo profundo si los potenciales postetánicos el PTC sale cero no hay ninguna barra esto es bloqueo intenso esto es una diferencia entre bloqueo profundo y bloqueo intenso en otras palabras yo tengo que el paciente lleva un bloqueo profundo para que el paciente se opere y el cirujano pues no tenga problemas en la intervención quirúrgica ese es el tema y cuando ellos terminan la operación yo tengo que asegurarme que el paciente esté en recuperación esté en un TOF más del 90% para que pueda estuvar pero que pasa si yo el paciente acabó la cirugía y yo sigo en bloqueo moderado o sea el TOF me dice hay dos barritas eso aquí ¿qué significa? que es bloqueo moderado entonces yo no le puedo al paciente despertarlo y hay un uso de medicamentos que se llama revertores el uso de revertores en el mercado hay dos tipos la neostigmina en su nombre la neostigmina yo puedo usar cuando el paciente esté en bloqueo de recuperación o moderado pero si acaba la operación el bloqueo profundo no actúa la neostigmina el bloqueo acá quien actúa el sudamadex el sudamadex se actúa en cualquier grado de bloqueo si el paciente se acaba la operación en este bloqueo intenso uso mi sudamadex obviamente hay que más dosis uso mi sudamadex y a los dos minutos se levanta pero si está en bloqueo profundo en bloqueo de recuperación o moderado ahí podría usar la neostigmina y también sudamadex el sudamadex actúa en cualquier estadio de bloqueo neuromuscular para eso nos sirve también para nosotros para saber qué tipo de revertores hay que usar ok hay cuadritos donde nos diferencian pues lo que es un modo el bloqueo intenso profundo no hay el intenso todo es cero en el profundo el tofe cero no hay ninguna barra pero los potenciales de los estánicos salen más de una barrita salen uno salen cinco siete ocho diez barras salen bloqueo moderado el tofe nos muestra uno a tres barritas y el porcentaje es cero por ciento en recuperación ya aparecen las cuatro barras y ahí recién aparece el porcentaje porque el porcentaje es la división entre la primera barra y la cuarta barritas esta división nos da un porcentaje es un paciente para decir que ya le puede extubar o es seguro la extubación el tofe tiene que ser más de cero coma nueve sea más del noventa por ciento o más del noventa por ciento yo estoy seguro que ese paciente no tiene relajante neuromuscular entonces al final siempre puede usar un revertor porque es difícil que el paciente acabe la operación el tofe sea más del noventa por ciento eso es muy difícil de conseguir siempre usamos los revertores tenemos neostimina es una madre es una madre es el revertor que actúa rápidamente como actúa engloba encapsula el relajante lo encapsula el relajante y lo elimina plasmáticamente o el plasmus lo elimina en cambio la neostimina lo que hace es que el proceso sináptico aumenta aumenta la acercolina y como aumenta porque esta neostimina produce una enzima que la acercolina te la hace esa enzima va a inhibir va a inhibir va a inhibir a otra a otra a otra enzima que metaboliza a la acercolina entonces con iniva esta acercolina cuando lo bloquea en el espacio sináptico va a haber mucha cantidad de acercolina mucho más traductual al haber mucha cantidad compiten con el relajante neuromuscular compiten por competencia por cantidad lo desplazan al relajante entonces el paciente pues recupera su fuerza muscular entonces hay dos revertores neuromusculares la neostimina que siempre usamos con la tropina lo malo que la neostimina causa para el cárcel por eso que es obligatorio usar la tropina ok ¿cuál es lo malo? que su tiempo máximo de duración son 15 minutos o sea si yo uso neostimina en el paciente tengo que esperar más o menos de 10 a 15 minutos para yo saber cuál es su su estado real de relajación ok en cambio si yo uso sudamadex automáticamente en dos minutos el paciente ya no tiene relajante y en dos minutos se logra que el POF que está en bloqueado intermedio pase mayor del 90% entonces es rápido sudamadex ¿cuál es lo malo? que solamente es contra el rocuronio y becuronio y entonces usa otro relajante contra eso no ocurre solamente son específicos parados relajantes estos encapsulan relajantes y los eliminan y cuál es el otro motivo que por lo cual los hospitales público no lo tienen por su precio su precio es es abismal con la neostimina la neostimina pues está un sol un sol cuesta cada ampolla pero este medicamento cuesta 400 soles esto lo tenemos en las clínicas no lo tenemos en los hospitales pero tiene una ventaja tremenda que a los dos minutos ya no hay relajante en el cuerpo el paciente se le estuvo se lo despierta y tranquilamente va a recuperarse chicos una pregunta ¿cuál es la salud? saludos los casos clínicos se van a basar en la parte teórica así que si ustedes revisan bien la exposición o leen con otras fuentes los casos clínicos van a ser mucho más fácil para ustedes así que yo les aconsejo que estén atentos no hay ninguna pregunta para la siguiente exposición leen que me confirme un sí o un no parece que no doctor ok entonces entramos a la otra exposición que es más mucho más práctico más sencillo que es oxígeno terapia ahí pueden ver la exposición sí se ve doctor sí se ve ok es un problema para nosotros porque a veces lo usamos muy en forma liberal usamos a veces poca dosis poca dosis cuando no amerita el paciente el oxígeno y la verdad que es un tema médico acuérdense que el oxígeno es un medicamento y en la época de covid pues muchos han extrañado porque hubo un tiempo que no había oxígeno ya y cuando había mucho oxígeno pues abusábamos de eso y eso se usa en trabajos en muros en piso en operaciones en cualquier ambiente de una ciudad siempre estamos dispuestos a usar la oxígeno terapia es pues un conjunto de técnicas o procedimientos que permiten la administración de oxígeno a concentraciones mayores al medio ambiente o sea mayor al 21% el objetivo es prevenir o corregir la hipoxia celular la hipoxia celular que nos causa los síntomas o alguna enfermedad entonces el oxígeno terapia es un es un procedimiento que va para que el oxígeno se siente pero a una concentración mayor o sea el 25% el 30% el 50% acuérdense que la saturación de oxígeno al 90% significa que la fusión arterial de oxígeno es menos de 60% y es ahí una parada de la hipoxia disular la hipoxia disular trae graves consecuencias entonces si uno se cura el 90% el 90% hay que preocuparnos hay que dar ya de una vez el manejo de oxígeno terapia medio ambiente cuando uno inspira cuando yo inspiro la cantidad de oxígeno es de 21% y nitrógeno es de 78% el oxígeno es importante pero también es importante el nitrógeno porque el nitrógeno hace que mis alveolos cuando yo respiro no se vuelvan a cerrar siempre estén abiertos porque si yo no tengo nitrógeno o tengo poco nitrógeno lo más probable es que mis alveolos cuando se abren cuando yo inspiro y cuando expiro se vuelven a cerrar cuando se cierran que causa atelectasis entonces el nitrógeno previene las atelectasis y es necesario que lo tengamos nosotros por ende pues si yo pongo mucho oxígeno quien sacrifica el nitrógeno entonces usar mucho oxígeno también hace daño nos causa atelectasis cuando yo uso oxígeno a un paciente tengo que siempre saber estos cuatro valores cuando yo evalúo a un paciente con oxígeno de terapia en piso en donde sea yo tengo que tener cuatro valores no todos puede ser pueden ser todos también pero si tengo los cuatro sería ideal un agar en el agar que yo hago al paciente me va a salir la presión entre el oxígeno el PA2 el PA2 normal es más de 80 menos de 80 es hipoxemia de 60 a 80 es hipoxemia entonces esos valores hay que tener mucho cuidado alerta algo está pasando si bien es cierto todavía no necesita oxígeno pero ya algo está pasando pero si el PA2 es menos de 60 que es falla respiratoria ahí si el paciente de todas maneras necesita oxígeno cuando el PA2 es menos de 60 y limpio el mercurio ¿ok? el otro punto importante es la saturación de oxígeno la saturación de oxígeno yo lo veo en el monitor lo normal es más de 95% o también puedo verlo yo en el agar en el agar que yo hago al paciente me sale una saturación a la arteria de oxígeno tiene que ser más de 95% ¿ok? pero si ya es menos de 95 92 93 mucho cuidado mucho cuidado ¿ok? la otra es el PAFI el PAFI es el cociente entre la presión a la arteria de oxígeno entre la presión a la arteria de oxígeno hay que dividir esa esa división si me sale más de 400 es lo normal si me sale más de 300 es un estrés leve mucho cuidado si me sale de 200 a 300 si me sale de 200 no perdón si me sale más de 400 es normal si me sale de 300 a 400 si es normal pero está pendiente ¿ok? si es menos de 300 que es un estrés leve se puede decir si es menos de 200 un estrés moderado si es menos de 100 es un estrés severo todos los presentes con COVID en la pandemia bueno seguimos la pandemia todos han tenido un peso menos de 100 y dos cantidad menos de 100 casi el 100% han fallecido el 100% que a mí el paciente que tiene el PAFIT menos de 100 fallece para ver algunos olivir entonces siempre el PAFIT es un indicador muy importante el otro indicador es el gradiente alieural arterial el gradiente alieural arterial significa que debe ser menos de menos de 20 menos de 15 menos de 30 hay autores que tienen diferentes valores lo importante es que no sea alto lo importante es que no sea más de 50 más de 100 porque ahí si estaríamos mal ¿no? ¿qué significa el gradiente? el gradiente significa el pasaje de oxígeno del alveolo a la arteria es normal que el oxígeno entre al alveolo y es normal que todo ese oxígeno entre al alveolo pase a la sangre eso es lo normal pero si entre al alveolo hay algo que impida que no pase pues el pus pues el sangre entonces cuando no pasa este oxígeno hay una hipoxia y ese gradiente se eleva aumenta entonces el gradiente no bueno debe ser menos de 10 menos de 15 menos de 20 debe ser lo normal un gradiente elevado ya es una alteración ¿ok? estos cuatro valores yo tengo que ver en un paciente si está con oxígeno eso sería importante para yo evaluar para yo decir cómo está el paciente y cuál es su pronóstico la falla de la expectatoria hay cuatro tipos el tipo 1 lo han escuchado ustedes era hipoxémica ¿no? donde el PAO2 está es menos de 60 y todo lo demás está normal el tipo 2 la hipercámica donde el PSO2 es alto más de 40 pero todo lo demás está normal eso es el tipo 2 el tipo 3 se asocia se llama falla de esperanza del tipo 3 aquellos pacientes que usan oxígeno cuando son posoperados en los posoperados el paciente está despertando la anestesia como está despertando se le coloca oxígeno y esa falla se llama falla tipo 3 falla de esperanza del tipo 3 el tipo 4 es cuando hay pacientes por ejemplo que llegan a emergencia llegan con infarto al llegar con infarto el paciente es a a trabajo le falta el aire yo le pongo oxígeno no es porque esté mal en el pulmón no es porque tenga neumonía le pongo oxígeno porque tiene una falla cardíaca o sea el tipo 4 es asociada a un choque a un choque a un choque leogeno otro ejemplo llega un paciente con un choque hemorrágico yo le pongo oxígeno no es porque está con neumonía le pongo oxígeno porque como ha sangrado en la sangre hay oxígeno se va el oxígeno hay un déficit entonces se llama falla del tipo 4 esto es una clasificación bueno por los autores que hay en los libros pero lo más importante para nosotros es el tipo 2 el tipo 1 son aquellos que tienen pues el PO2 bajo el tipo 2 el CO2 alto muchas veces estos dos se combinan también tipo 1 más tipo 2 tienen CO2 alto y tienen PO2 bajo entonces el tipo 1 más tipo 2 repone el tipo 1 generalmente son pacientes con el pulmón enfermo el pulmón está enfermo es por eso que el gradiente está elevado más de 20 gradientes al yodo arterial en cambio el tipo 2 el pulmón está sano el pulmón está sano en el tipo 2 por eso que el gradiente está normal acá el tema es que el CO2 está alto el CO2 está alto porque el paciente es obeso mórbido y respira muy lentamente o es un fumador crónico un fumador crónico respira lentamente y hace un CO2 muy alto entonces ellos tienen la falla tipo 2 pulmón sal el tipo 1 con el tiempo por ejemplo una neumonía tiene un PO2 bajo su gradiente está alto porque hay pulsa y algo ahí con el tiempo el CO2 se eleva también sería un tipo 2 entonces con el tiempo los pacientes con falla respiratoria es tipo 1 más tipo 2 los mecanismos de coxemia hay 5 tipos hipoventilación alveolar por ejemplo el paciente está en un incendio no, no, perdón hipoventilación alveolar es cuando el paciente no respira bien o sea tiene una ventilación pobre un obeso mórbido su frecuencia debería ser respiratoria de 12 pero un obeso mórbido respira su frecuencia de 8 o en un EPOC y respiran pues una frecuencia menos de 12 hipoventil el otro mecanismo es alteración ventil de transmisión la hemodía la hemodía la hemodía es alterada el otro mecanismo es trastorno de la difusión cuando entre el alveolo y las arterias hay un obstáculo hay una fibrosa coluna por ejemplo el shang el shang es cuando el oxígeno llega bien a los alveolos pero hay un coágulo en las arterias ese coágulo hace que la sangre no pase por los alveolos donde hay oxígeno entonces como no pasa la sangre por los alveolos la sangre sigue siendo hipoxémica y la sangre sin oxígeno eso es lo que explica el shang y el último el último mecanismo es la reducción de la presión inspirada de oxígeno cuando yo voy porque yo estoy en un incendio y el medio ambiente ya no es de oxígeno tiene CO2 tiene monóxido entonces hay una baja cantidad de oxígeno en la parte inspiratoria y eso nos produce una hipoxemia estos son los mecanismos de hipoxemia en el paso cuál es el objetivo cuál es el objetivo de saturación en un paciente que yo uso oxígeno terapia mi objetivo es cuando yo uso oxígeno un paciente es que sature más del 92% ese es mi objetivo por ejemplo un paciente llega a emergencia satura 88% miércita con cánula binasal de 4 litros y me satura 94% ahí me quedo porque mi objetivo es más del 92% pero máximo de 96% mismo ejemplo llega con 88% de saturación le pongo oxígeno cánula binasal de 5 litros y satura 99% y es mucho entonces ¿qué hago? bajo la dosis del oxígeno ya no 5 litros pongo 3 litros porque mi meta es más de 92 menos de 96% ese es mi objetivo ese es mi meta cuando yo uso oxígeno terapia ¿qué pasa si yo al paciente le pongo oxígeno y satura más del 96%? eso se llama hiperoxemia y la hiperoxemia es dañina la hiperoxemia hace daño y la hiperoxemia se puede decir que aumenta la mortalidad esos trabajos están demostrando que la hiperoxemia aumenta la mortalidad ¿qué saben chicos? usan oxígeno la mente es más de 92 menos de 96% hay un grupo de pacientes que la mente es más de 88 y menos de 92 es un pequeño grupo de pacientes sobre todo son los pacientes respiratorios crónicos por ejemplo los que tienen el poco los que tienen el poco están acostumbrados a saturar 91% 90% ellos con eso viven obesidad mórbida lo que tienen enfermedades respiratorios neuromusculares por ejemplo Guillain-Barré o apnean del sueño entonces ellos están acostumbrados que su saturación sea baja si ellos vienen en emergencia y saturan 80% y ellos ponen oxígeno y saturan más del 92% o del 95% ahí estoy haciendo una mala práctica en esos pacientes la meta es más de 88 y menos de 92% son pocos pero acá están en cuenta ¿cuáles son los sistemas de oxígeno que yo doy al paciente? hay dos formas la ventilación mecánica que es la invasiva que ya es el máximo nivel de oxígeno a un paciente que pareció que tengo que intubarlo ellos están en UCI y el otro equipo es los equipos de ventilación espontánea los de bajo flujo y los de alto flujo incluso la diferencia es que en este caso estos pacientes están despiertos el oxígeno entra por una cándula vinazal o una máscara con bolsas de reservorio pero hay diferencias entre los de alto y los de ojo flujo eso ya lo vamos a ver ¿a qué llamamos de alto flujo o de alto flujo? los sistemas de ojo flujo son tres principalmente la cándula vinazal la mancarilla simple y la mancarilla con alta concentración o la mancarilla con bolsas de reservorio eso es de bajo flujo y los de alto flujo son los venturis sean individuales o de concentración regulable o los kits de oxígeno para reanimación y acá falta uno que es el mejor que es la cándula vinazal de alto flujo la cándula vinazal de alto flujo que se ha usado mucho con COVID es uno de los equipos mejor se puede decir en esta parte de oxígeno terapia cuando el paciente está despierto es bueno saber cuál es la diferencia entre los de alto o los de bajo flujo los de bajo flujo se dicen aquellos pacientes que usan cándula vinazal máscara simple o máscara con bolsas de cereborio se llaman de bajo o de bajo flujo porque su fío 2 que yo le coloco no es exacto es un aproximado ¿por qué el fío 2 es un aproximado? porque el fío 2 depende mucho del patrón ventilatorio del paciente ¿cómo es esto? por ejemplo si yo le pongo a un paciente una cándula vinazal de 5 litros el fío 2 en teoría es de 40% el 40% es el fío 2 cuando yo le pongo 5 litros pero si este paciente hiperventila su frecuencia vibratoria es de 30 de 35 ese ataque hipnéico entonces este fío 2 de 40% me lo consume rápidamente el fío 2 en la práctica ya no sería 40% sería menor 30% no sabemos cuánto será pero de todas maneras es mucho menor porque se consume por eso que el fío 2 acá no es constante no es constante el fío 2 depende mucho del patrón 20 a 3 del paciente ok eso es lo bajo flujo los de alto flujo el fío 2 es constante y no depende del patrón 20 a 3 del paciente por ejemplo si yo pongo un vento de 15 litros el fío 2 será de 50% si el paciente hiperventila o hipoventila me interesa ese fío 2 siempre será de 50% o sea el paciente lo va a llegar siempre ese fío 2 programado en cambio los de bajo flujo no es así los de bajo flujo eso no es constante eso va a depender mucho de un paciente como está en otras palabras si el paciente está muy inestable los de bajo flujo no tienen valor no tienen significado de usarlo porque el fío 2 pues es muy diferente al fío 2 teórico en ello sería mejor usar los de alto flujo porque el fío 2 es constante pero si un paciente o vaya respiratoria pero compensado debe usar los de bajo flujo o sea viene con una taquimia de pues de 20 no se trata de que no hay tirajes no hay disney entonces en ellos fácilmente yo uso mi cadavina sal lo puedo usar tranquilamente y puede ser manejado por eso porque tú decidas que usa hay que ver cómo está el paciente su estado de si está inestable o está estable entonces vamos con la conda binazal la conda binazal como ustedes ven acá se conecta siempre a una fuente de oxígeno y en la fuente de oxígeno hay un flujómetro de 1 a 5 litros puede ser y siembra con un poco de agua porque el oxígeno es seco si le pongo oxígeno daña la fosa nasal si le pongo agüita va a ser un oxígeno humedecido y no daña la fosa nasal y esta conda binazal es necesario que la vía aérea esté libre que no esté obstruido que no tenga mucha secreción nasal porque si dice que sea una sal no va a pasar el oxígeno entonces no tiene sentido que yo use el conda binazal cuando está obstruido la vía aérea esto es de 1 a 5 litros acá está el fiódor si es 5 litros es el 40% si es 1 litro es de 24% de fiódor cuál es la ventaja de que el paciente puede comer puede hablar es muy cómodo para el paciente ok esa es la ventaja de cada una binazal lo malo es que el fiódor es pobre hasta el 40% si con eso el paciente no mejora uso mi mascarilla simple la mascarilla simple del fiódor es hasta el 60% se usa de 5 a 8 litros es una cantidad de fiódor lo malo es que está ajustado en la boca y el paciente a veces no puede comer se incomoda con un coste equipo y lo último para los de bajo grupo es la mascarilla con bolsa de reservorio la mascarilla con bolsa de reservorio llega hasta 100% ok si yo le pongo 15 litros el fiódor es de 100% mucho cuidado si un paciente está con mascarilla con bolsa de reservorio y no mejora en 1 o 2 días ese paciente es candidato para que use ventilación mecánica mucho cuidado cuando uno usa la mascarilla con bolsa de reservorio acá está se usa de 6 litros hasta 15 litros si yo uso de 10 a 15 litros el 100% se usa 9 litros el 90% es el fiódor aproximado acuerden ustedes si un paciente tiene mucha disnia este fiódor son aproximados porque el fiódor es verdadero es de acuerdo con otros pacientes si el paciente está hipoventilando por ejemplo por ejemplo un paciente que está hipoventilando tiene una frecuencia respiratoria de 6 su deseo está alto si yo le pongo una mascarilla con bolsa a 8 litros teóricamente sería 80% teoría pero en la práctica es más del 80% porque yo hipoventilo yo acumulo oxígeno en la máscara al acumular ya no será 80% será 90% el fiódor por eso es que es variable el fiódor verdadero cuando yo uso equipos de bajo flujo en cambio los de alto flujo como los ventures que se usan bastante en los hospitales los ventures si son pues mucho mejores entre comillas porque el fiódor es verdadero el fiódor es constante el fiódor que yo coloco al paciente va a llegar al paciente por ejemplo si yo le coloco un fiódor de 60% de ventures estos 60% llegan al paciente los ventures simples el fiódor varía de 24% a un 60% esto es como se usa con estos colores por ejemplo si yo le uso un color amarillo acá le pongo 8 litros sería con 35% de fiódor si yo coloco un paciente de color verde dice que hay que poner 15 litros el fiódor será de 60% o sea todo tiene por color por color tiene su cantidad de oxígeno que se usa y el fiódor como ustedes ven eso no es práctico no es práctico porque a veces saben los colores es fastidioso hay que cambiar uno por uno entonces no es práctico lo que hacemos más en hospitales es esto es la mascarilla con válvula ventura irregulable color verde esto varía el fiódor de 26 al 50% ok y ese equipo tiene sus valores numéricos tiene cantidad de oxígeno que hay que poner y el fiódor por ejemplo si yo muero la perilla a 3 litros yo le pongo 3 litros acá la perilla y acá le pongo los 5 a 3 litros y estoy dando un fiódor de 26% le pongo 15 litros y estoy dando un fiódor de 50% estos venturis son mejores porque es mucho más práctico mucho más regulable esto sería ideal en aquellos pacientes que están haciendo fallas respiratorias muy inestables están muy tachinédicos y yo necesito que el fiódor que yo programe debe llegar al paciente acá tenemos la cantidad de fiódor en resumen de la cándula binasal hasta los venturis eso sería bueno que lo revise y el mejor equipo es la cándula binasal de alto este equipo tiene fiódor de 21 hasta 100% tiene un flujo de oxígeno que yo puedo programar de 10 a 60 litros y es más el oxígeno que ingresa al paciente es un aire humidificado tiene una calificación una temperatura de 37 grados o sea es una temperatura corporal o sea es un oxígeno que no nos va a causar lesiones en la fosa nasal es una alternativa a la ventilación no invasiva o sea si aquel paciente quiere usar una ventilación invasiva o optomecánica es una buena alternativa también y se tolera mejor y su uso es fácil entonces este equipo como yo les decía es el gol estándar con el paciente está despierto porque se puede usar porque acá en este equipo se programa el fío 2 y se programa el oxígeno de oxígeno y este flujo de oxígeno de 10 a 60 litros hace también que el paciente sus alveolos no se cierren y siempre estén abiertos ¿ok? como todo fármaco el oxígeno se daña el oxígeno no tiene sus riesgos por ejemplo la retención del CO2 yo les decía vamos a suponer que un paciente en POCO satura 92% eso es su estado basal pero si yo lo voy a operar y va a recuperación y satura 92% se va a asustar entonces le ponen oxígeno con una masa con bolsa le ponen oxígeno tú te das la media vuelta en media hora vas a ver que a este paciente le encuentras dormido y te preguntas ¿qué ha pasado? lo que ha pasado es que ese paciente se ha acumulado de CO2 le pones mucho oxígeno acumula CO2 y el CO2 ¿qué te causa? el edema cerebral el edema cerebral te causa sueño es lo que ha pasado por eso que el CO2 el oxígeno en muchas dosis te causa una retención de CO2 también te causa toxicidad de oxígeno el oxígeno libera los radicales libres los radicales libres hacen vasoconstricción en el cerebro puede hacer una vasoconstricción una isquemia cerebral en el corazón te causa un paso de espasmo puede hacer una isquemia cardíaca el riñón le causa un paso de sustricción en la vida renal después causa una una falla renal entonces el oxígeno cuando libera pecados libres te causan toxicidad te causan atelectasia como hemos dicho cuando yo uso mucho oxígeno en un paciente ¿quién sacrifica? el hidrógeno el hidrógeno tiene que irse ok y el hidrógeno cuando se va los alveolos se cierra que hay atelectasia y esto lleva una contaminación bacterial el paciente se puede infectar y hace una neumonía en lo hospital y lo otro que causa se queda tener la piel en la mucosa porque el oxígeno seco la cera la cera la cera de las cosas no se usa libre albedrío porque hacen efectos colaterales a veces por suerte el paciente es sano no tiene enfermedades de antecedentes entonces no le va a causar muchas cosas que digamos nada pero si por ahí te toca un paciente que tenga enfermedades con comorbilidades y usa mal el oxígeno ahí te puede causar un desenlace muy fatal por eso ustedes tienen que siempre el paciente monitorizarlo no es que yo leo el paciente con oxígeno ya después ya lo veo después de un día no se tienen que revaluar la idea es quitar el oxígeno porque el oxígeno es un farro eso quitarlo ok a chicos no hay una pregunta no hay una duda por ahora no doctor ok entonces este un favor al delegado me puede pasar entonces la lista de los alumnos en excel como hemos quedado yo en estos días le paso los casos clínicos para que lo vayan resolviendo y también están alistando alistando las exposiciones de los seminarios conmigo son tres a los locales de sección ambulatoria acepsia y esterilización son tres así que cada exposición que van a hacer ustedes dura 25 minutos más o menos y 15 minutos de preguntas de preguntas de conversar entonces en total serían pues 40 minutos por cada seminario que conmigo va a ser ya doctor para cuando podríamos programar para los seminarios eso hay que ver con doctora por ti que dice ella podría ser por ejemplo los viernes normalmente son los viernes los viernes a cualquier hora pueden ser los seminarios ya ya doctor ¿están libres? ¿están libres? los viernes estábamos programando el viernes a las 7 8 de la noche con otro doctor pero en la tarde podría ser creo ya ya se estén alitando los seminarios para el viernes bueno con otro reportillo para que vaya avanzando porque no se va a acumular de seminarios ¿estamos? ya doctor está bien ok entonces estamos en contacto entonces por favor pásame la lista al WhatsApp y también para conversar muchas gracias buenas tardes el problema ¿no?